Estamos a 5 kilómetros de la planta de Bajo Grande y realmente la situación aquí en el río se ve y se huele porque parece que estuviéramos frente a una cloaca. ¿Realmente es así? Así es, se siente todo el tiempo. Nosotros que convivimos en la zona de Chacra de la Nercet 24 horas al día sin medidas de seguridad, sin ningún tipo de paliativo, estamos en contacto continuamente nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, la escuela, todo lo de la zona, con una cloaca concentrada que viene de toda la ciudad vertida al río Suquía casi sin ningún tipo de tratamiento. El tratamiento único que se le está dando en este momento es apenas una cloración a una parte de la cloaca cruda. El resto de la cloaca cruda se manda exactamente como está. Basta ver para comprender, basta oler para entender el reclamo de los vecinos de Chacra de la Nercet que colindan con la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. Aquí saben la verdad, porque la sufren a diario, más allá de las declaraciones de funcionarios. La contaminación en el río primero ha ido creciendo con los años y más en los últimos meses. Coliformes, que son una de las principales bacterias dañinas al organismo, superan 919 veces lo permitido y los coliformes fecales, que son los más graves, superan 4599 veces lo permitido. No estamos hablando de porcentajes, pero los mismos de la planta están, ellos mismos están viendo que no funciona ningún tipo de tratamiento, que esto está aguas abajo del vertido, o sea que ni siquiera llega, incluso el cloro, no tiene cloro residual, del poco cloro que se echa para tratar un 30% de la cloaca, no tiene ni siquiera, no llega cloro residual. La planta sigue maltratando los líquidos o directamente no los está tratando y ya no sabemos más qué hacer. Desde que se declaró la emergencia, ¿se hizo algo? ¿Hizo la remediación que ordenó la justicia? No, nada, nada al contrario, esto está cada vez peor, ni un tipo de remediación, inclusive tenemos hasta días sin médico en el dispensario, así que creo que estamos peor que antes. ¿Qué eso les está llegando y cómo les está afectando a ustedes? Mira, en este momento hay muchos casos de neumonías atípicas, que no sabemos por qué son tan resistentes, que terminamos la mayoría internados, muchos gastos enterites que en esta época del año ya no suele haber, y muchas infracciones en la piel. Es decir, que esto que respiran ustedes es lo que básicamente les está haciendo mal. Sí, respiramos porque aparte, al estar tan cerca del río, los vientos llevan también tierras y que están contaminadas de la orilla. Gracias. 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 Gracias.